¡Hola! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a una nueva carrera de GTA V Online. Estamos en una carrera troll. No sé qué tal saldrá, pero bueno, vamos a intentarla. Creo que la hicimos en un directo, esta carrera, pero la quería poner también en una carrera normal, ¿no? Cortita y también quería poner el link en la descripción para que podáis jugarla vosotros, ¿vale? Vale, muy bien. Ah, vale, que está aquí abajo. ¡Muy bien, muy bien, Dami! ¡Muy bien, Dami! ¡Muy bien! Empezamos genial, empezamos, vamos, de lujo, ¿eh? No sabían dónde coño estaba la puta salida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. Vale, muy bien. Venga, vamos a jugarla, a ver si sale bien todo. A ver, ¿nos podemos matar? Espero que no nos matemos porque si no vamos a acabar muy mal. Esto va a acabar fatal. A ver, vamos por aquí, muy bien. ¿Tengo rayo? No tengo cohete, tío. ¡Qué putada! Yo digo, si tengo rayo... ¡Wow! Vale, esto era por aquí. Era por aquí, por esta parte. Vale, no, 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 no. Vale, bien, 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 bien. Era por aquí, coger el punto, darte la vuelta, darte la vuelta, vale, vale, vale. Y ahora creo que era entrar por aquí detrás. También es bueno conocerse las carreras troll cuando voy a grabarlas porque así no tardo tanto en hacerlas y no estamos todo el maldito rato. Vale, espera un momento. Ah, muy bien. Espera. Coge el punto. Vale, ya lo he cogido, ¿no? Vale, muy bien. A ver dónde aparezco ahora. Vale, aparezco aquí. Muy bien. Y ahora tenemos que ir para atrás. Ahí está. Que lo que quería deciros es que es mejor tener ya preparado lo que es el... ¡No, no, 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 no! Vale. Lo que es la carrera troll porque si no tardaríamos una eternidad en conseguirlo y... Pues que no estaría bien, hombre, no estaría bien. Vale. ¡Ponte derecho de la puta vez, tío! Vale, por fin, por fin. Joder, macho. Lo que está. Vale, creo que es... Creo que esto era ponerte así. Ahí está. Perfecto. Vale, conseguimos el punto. Conseguimos el punto. Bajamos hacia abajo. Obviamente no vamos a bajar hacia arriba. A ver, creo que por aquí se podía bajar, ¿no? Vale. Muy bien. Y ahora, ¿por dónde era? A la tuque rayada. ¿Cómo llego yo hasta ahí arriba? Ah, vale, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Cogiendo a tope de velocidad la rampa de ahí atrás. Vale, bien, 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 bien. Vamos a hacer eso. Nos cogemos la reparación. Perfecto. Y aquí pillamos el turbo a tope de... Vale. A tope de power. Ahí está. Vamos a coger el turbo. Y ponerle... Y ponerle... Ahí está. Vale. Por favor, llega. No he llegado, tío. Vale, vamos otra vez a intentarlo. Pero, ¿por qué te sales del vehículo? Es que le doy al triángulo sin querer por lo de la reparición de las... De las caras normales, obviamente. Y... Y pasa eso, pasa eso. Que cuando pulso el triángulo, pues... Salgo del coche. Vale. No puedo, ¿eh? Ah, vale. Que salí aquí al lado. Joder, si lo sé, si lo llevo a saber, doy a reiniciar antes. Vale. Ahora tenemos que ir por aquí. ¿No? Vamos a ir por aquí. A ver, por aquí de atrás. Vamos. Ahí está. Y vamos por aquí a coger el siguiente punto. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el siguiente? Vale. Por ahí. ¡Uy, no! Vale. Vamos a reaparecer. Está aquí. El punto está justamente tras nuestra. Joder, tío. ¡Qué asco de carrera, eh! Dios mío. Pero, ¿por qué me choco con todo lo que hay? Pero... Sí. Pero bueno. Pero bueno. Tengo imanes. Tengo imanes que me llevan a las cosas. Como las farolas y esas... Y los muros. ¿Hola? ¿Y esto? Vale. Ahí está la meta. Ahí está la meta. Aquí llego. Llego, llego, llego. Vale. Bien, 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 bien. Ha faltado el pelo de un colo para que me ganara. Certay. Menos mal. Menos mal. Menos mal. He ganado. He ganado. He ganado. He quedado el primero. Espero que los demás puedan... Puedan... Completar la carrera. Espero que sí. Certay ha acabado también en segundo lugar. Ha acabado justamente después que yo. Se ha metido el antes por el penúltimo punto. Y es que en el penúltimo punto tenía que haberse metido él justamente detrás mía para luego salir el primero. Pero al final no ha podido. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado la carrera. Que os vengáis los sábados por la mañana con nosotros. Porque la verdad es que no lo pasamos muy bien. Esta vez no había mucha gente. Y también la gente que estaba ahora mismo jugando estaban en carreras. Y yo tampoco tengo mucho tiempo como para estar esperando ahí media hora a que vengan. Y también la gente que está esperando para jugar se aburre. Entonces, si tengo 4 o 5 personas, pues jugaré con ellas. Y bueno, estáos atentos al sábado por la mañana. Entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde, que ahora son las 2, pues jugamos y siempre os invitaréis. Así que chicos, si queréis grabar conmigo por la mañana es cuando podéis. Los sábados por la mañana, ¿vale? Muchos abrazos, muchos besicos. Compartid el vídeo, dale like para que venga más gente y se una a nosotros para ser una familia más grande. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo para hacer try, bombija y no la he visto. Pero bueno, te das por saludado, ¿no? Pues ya está. Hasta el próximo vídeo. Adiós, guapos. Chao.